Ahora, aquí es donde viene lo de la cuestión del por qué voy a ir yo el día de mañana lunes a Nuevas Ideas en Nuevo Coquitlán. Da la casualidad que este día domingo salió tanto en Twitter como en Facebook los nuevos candidatos para la presidencia del partido Nuevas Ideas. Así es. Como ustedes lo oyen y yo se lo estoy poniendo lastimosamente este video creo que va a salir ahí por el día martes o miércoles de la otra semana. Ahí me disculpan que yo hago los videos casi con dos días de atraso o tres días de atraso pero es por problemas de mi computadora que a mí me cuesta editar el video meterlo en la computadora y después pasarlo a YouTube. Así que me disculpan, pero le estoy 100% seguro que muchas personas de ustedes todavía para el día miércoles 22 de enero ni saben de que el día domingo ya se eligieron dos candidatos para la presidencia de Nuevas Ideas o para secretario general como ustedes lo quieran ver. Ahí ya les puse los screenshots los dos candidatos es don Xavier Zabla y don Josep Bukele que es uno de los hermanos de nuestro presidente entonces ¿cuál es el problema? Pues exactamente el problema que yo he venido diciendo desde el 22 de noviembre. ¿Cómo puede ser posible que saquen a dos personas ahí si nosotros no sabemos quiénes son? Claro, la cúpula de Nuevas Ideas de antes del 17 de noviembre del año pasado ellos ya saben porque supuestamente Xavier Zabla era uno de los secretarios junto con Federico Anlicker y eso es bien importante. Y la otra noticia es que supuestamente Federico Anlicker ya no va a ir como secretario general, supuestamente, pero no se ha dicho nada él no ha dicho absolutamente nada. Lo único que se ha dicho hasta este momento es que se está proponiendo a Josep Bukele y a Xavier Zabla entonces esa es la razón por la que yo voy a ir el día de mañana porque tengo que ir a dejar dos cartas diferentes para hablar con estas dos personas y si es posible para antes del primero de marzo. ¿Por qué? Porque estas dos personas necesitan darse a conocer al pueblo salvadoreño porque ni yo los conozco. Pues yo sé que Josep es hermano uno de los hermanos de nuestro presidente Nayib Bukele pero que ha hecho con el partido de Nueva Ideas y don Xavier Zabla. Yo solo sé que estuvo ahí dentro de la junta directiva de Nueva Ideas y hasta ahí nomás Entonces, pueblo salvadoreño y más que todo los nuevos 250 mil personas que fuimos afiliados a Nuevas Ideas nosotros no sabemos quiénes son esas personas entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir a votar por una de esas dos personas? y esa es la razón principal de la porque yo estoy molestando y yendo todos los días no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana ahí estoy yendo a Nuevas Ideas y para variar, Nuevas Ideas con la misma respuesta no sabemos nada ellos me dijeron que el 15 de Enero iban a tener una respuesta 15 de Enero fue el miércoles pasado el día de mañana, que es el lunes 20 de Enero vamos a ver qué me dice porque voy a dejar la famosa carta para variar, don Federico Anlicker no me contestó la carta ojalá que eso no suceda con don Xavier Zabla o con don Josep Bukele porque si ellos están tan bien con eso de que no quieren hablar conmigo entonces, ¿cómo van a querer hablar con los 250.000 nuevos afiliados de Nuevas Ideas? no estén queriendo hacer lo que están haciendo los emisarios negros que están queriendo meter únicamente su propia argulla fíjense que no solo yo, es que estoy hablando mire, ahí le estoy poniendo screenshots de mucha gente porque este día también, este día domingo ya salieron también mucha gente que ellos se están poniendo como precandidatos ya sea para alcaldes, para concejales para la juventud de Nuevas Ideas etcétera, 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 etcétera que supuestamente Federico Anlicker prohibió hace dos semanas no, desde el año pasado fue el 28 de diciembre con el problema que surgió de unos tuiteros unos troles tuiteros que le fueron a decir a Federico Anlicker que yo era precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas y los troles de Twitter le fueron a llorar a Federico Anlicker y Federico Anlicker sacó el comunicado que nadie es precandidato y entonces hoy por qué están saliendo un montón de precandidatos ya ven cómo son las cosas cómo están saliendo las cuestiones pero, bueno pueblo salvadoreño ojalá que que tenga una respuesta de esta gente porque vuelvo y lo repito fíjense que ya estamos a 20 de enero de 20 para el 31 solo son 11 días más los 29 días de noviembre estamos hablando de 40 y 40 días exactos y días y supuestamente días calendarios no días hábiles y ustedes creen que en 40 días vamos a conocer a los candidatos o a todas las personas que quieran ir a promoverse como la junta directiva la nueva junta directiva del partido Nuevas Ideas si a puras penas han salido dos candidatos y las otras personas ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿qué es lo que quieren para el partido político? ¿quieren hacer nuevas ideas verticalmente? o ¿quieren hacer nuevas ideas horizontal? todo eso tenemos que preguntar todo eso tenemos que averiguar entonces yo no estaba equivocado en decirle este es un trabajo 24-7 hay que andar para arriba y para abajo averiguando ¿por qué? porque se ha metido una arbollita le puedo poner ahí otra vez el tweet de Mónica Trigueros un saludo a Mónica Trigueros allá en San Francisco Califa o el Belleria como donde ella viva ahí bien bien lo puso ella no se dejen como es posible que Nuevas Ideas ya tenga sus propios candidatos y nosotros los nuevos 250.000 afiliados a Nuevas Ideas no sabemos quiénes son así que así están las cosas pueblo salvadoreño así que bueno deséenme suerte y para para el día de mañana ojalá que tenga a fin algún tipo de respuesta que no 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 no